Si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Irás a vivir, irás a vencer. Lamentablemente, la sociedad lo ha convertido en un evento comercial, más que espiritual, y ha perdido la esencia. Y estamos hablando de que durante esta semana se recuerda el sacrificio de Jesús. En diferentes lugares hay diversas costumbres de cómo se celebra. Hay gente que va a un lugar, hay gente que va a divertirse, hay gente que va al templo, hay gente que deja algunas cosas, porque piensa de que en esta semana tiene que haber alguna cosa en su vida para poder agradar a Cristo. Más hoy, estamos aquí para decirte que Cristo no vino a esta tierra para que tú tengas una semana santa. Cristo vino a esta tierra para que tú tengas una vida santa, una vida con Él. Más en esta semana aprovechamos siempre esta oportunidad para poder hablar sobre ese sacrificio y lo que significa eso en nuestra vida. Hoy vamos a ver por qué Jesús tuvo que venir a morir. Más para tomar una decisión importante tenemos que conocer el trasfondo de ese plan divino que comenzó allí en la eternidad. ¿Está preparado? Allí vamos entonces. Todos nosotros sabemos que Cristo vino para que nosotros podamos tener vida. En el plan de salvación, encontramos de que Cristo se ofreció voluntariamente pagar el precio de nuestro rescate. Préstame atención. Voluntariamente los seres humanos nos vendimos al poder del enemigo. Y Él tenía poder para hacer lo que quiera con nosotros. Y la consecuencia final del pecado era la muerte. Tu condena y la mía era la muerte, pero la muerte eterna. La muerte sin esperanza. Alguien me dice por allí, pastor, si Jesús vino para acabar con la muerte, ¿por qué la gente continúa muriendo? Ah, la pregunta está muy buena. Pero la respuesta es la siguiente. El pecado trajo como consecuencia la muerte eterna. Y Jesús vino a pagar el precio de nuestro rescate para que nosotros no podamos morir eternamente. Sin embargo, una consecuencia primaria que sí o sí tendríamos que experimentar hasta que el pecado sea destruido por completo, será una muerte. Esa muerte que todos experimentamos hoy. Solo que hay dos maneras, hay dos formas de que los seres humanos pueden encontrarnos la muerte. Con esperanza y sin esperanza. ¿Y quién es el único que nos puede dar esperanza eterna frente a la muerte como consecuencia del pecado? Es Cristo. Cristo hace la diferencia mientras vives y aún cuando mueres. ¿Por qué? Fíjate cómo la salvación involucra todos los aspectos de la vida. Y la salvación no solamente tiene que ver con esperanza futura. Salvación tiene que ver con dos cosas que tú debes tener en mente. Primero, salvación es calidad de vida en el presente. ¿Me estás entendiendo? Calidad de vida. Jesús dijo así. Yo he venido para que tengan vida. Solo que esa vida que tú debes tener debe ser una vida plena, completa. Y para que haya una vida plena, tiene que haber un equilibrio en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, cuando haces que Jesús sea el salvador de tu vida, tú tienes calidad de vida, tú tienes calidad de vida porque tienes equilibrio en tus emociones, tienes mejor salud física, tienes mejor salud mental y, por supuesto, tienes salud espiritual. Y tienes esperanza de una eternidad al lado de Cristo y esa eternidad comienza el momento que tú aceptas a Jesús. Tú puedes empezar a vivir una eternidad desde hoy y, aunque la muerte toque tu vida, la muerte será solo una pausa y, como la Biblia menciona, será apenas como un sueño. Que entras en un estado de inconsciente donde vas a la sepultura hasta el momento que Cristo regrese para que este cuerpo vestido de mortalidad se vista de inmortalidad. Ese es el plan de salvación. El plan de salvación es restaurarte. El plan de salvación es que tengas calidad de vida, que tengas salud física, que duermas bien. El plan de salvación involucra tus emociones, involucra tu equilibrio emocional. Es decir, aquel que no es cristiano, no acepta a Cristo, se está perdiendo de las mayores bendiciones de la vida, pero no solo de bendiciones. Se está perdiendo la vida, porque la vida se encuentra en Cristo, mas todo esto costó la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. El rescate costó la sangre de Jesús. Entonces, cerrando esta idea, cuando la Biblia habla de que Cristo nos ofrece salvación, está diciendo, yo te ofrezco salud física, mental y espiritual. Equilibrio completo, plenitud, abundancia de vida. Eso involucra paz, perdón, restauración, salvación y todo aquel plan que Dios tiene para nuestra vida. Una vida con propósito, una vida con sentido y una vida con sabor a eternidad. Porque hay tantas vidas que tienen sabor a amargura, sabor a decepción, sabor a dolor, sabor a fracaso. Mas el sabor de eternidad, de victoria, de paz y de perdón lo encuentras solamente en Cristo. Y para poder ilustrar cómo es que Dios colocó ese plan de salvación, vamos al comienzo de la historia. Y en ese comienzo vamos a ilustrarlo allí con una historia que todos podamos comprender. Hace algunos años escuché una historia de una pareja de esposos que tenían un solo hijo. Y un día enfermó gravemente ese hijo. Y sabes, por las circunstancias de la vida y por consecuencia primaria del pecado, la muerte arrancó la vida de ese único hijo que tenía esta pareja. A raíz de la muerte del hijo empezaron a tener muchos problemas entre la convivencia, entre la pareja. Y no pasó muchos días en que ellos se separaron. El hombre se fue lejos, la mujer quedó sola. Ahora los dos estaban cargando dos pesos de la culpa por la separación, por el rompimiento. Porque un rompimiento quiebra la vida completa. Y el dolor de haber perdido un hijo. Aquí nosotros ya mencionamos varias veces que perder a un hijo para un padre es algo que no se puede describir, ni siquiera se puede nombrar. No se puede nombrar. El esposo pierde la esposa, queda viudo. El hijo pierde al padre, queda huérfano. Pero un padre que pierde al hijo no tiene ni nombre. Y el dolor era tanto que los dos sufrían, pero aparte estaban separados. Y llegó el día cuando ellos recordaron el momento cuando su hijo murió. Y aquel hombre que estaba a distancia vino hasta la sepultura donde el hijo estaba enterrado. Y se arrodilló allí delante de la cruz y empezó a llorar, llorar, llorar y llorar. Cuando de pronto sintió que había pasos también que estaba detrás de él, que se estaba acercando hacia la tumba. Pero él no abrió los ojos, él seguía llorando. ¿Y quién era? La esposa con la cual él se había separado. Estaban divorciados aún, pero estaban separados. Y la mujer también había ido a esa misma cruz ese mismo día para poder llorar la pérdida de ese hijo. Y allí los dos estaban arrodillados frente a la cruz de su hijo. Y cuando los dos abrieron los ojos, los dos estaban el rostro empapado, lleno de lágrimas. Se miraron frente a frente. Miraron aquella cruz. Y en aquella cruz estaba el fruto del amor de los dos. Estaba su hijo enterrado. Se tomaron las manos. Se abrazaron. Se perdonaron. Y tuvieron un nuevo comienzo. Esa es una historia que nos ilustra lo parecido a lo que ocurrió el ser humano con Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea para una relación. Y esa relación no tenía ninguna limitación. Adán y Eva podían mirar el rostro de Cristo cara a cara. Y ellos corrían todas las tardes a abrazar a Jesús. Abrazar a Dios. Conversaban con Dios. La naturaleza tenía una armonía perfecta. Todo era perfecto. Hasta el día que hubo un rompimiento. Y ese rompimiento ocasionó el pecado. Y el pecado abrió un abismo entre Dios y el ser humano. Y los convirtió en enemigos. El ser humano se convirtió en enemigo de Dios. Y aquella tarde cuando Cristo fue a decirle, Adán, ¿dónde estás? En lugar de que te vaya corriendo a sus brazos. La Biblia dice que se escondió. Y Dios tomó la iniciativa de buscar al ser humano. No porque no sabía dónde estaba. Sino porque quería que el ser humano esté consciente de que estaba lejos de Dios por causa de su pecado. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Claro que Dios sabía que Adán estaba escondido. Pero Dios le pregunta para que Adán se dé cuenta que el pecado lo alejó de la presencia de Dios. Y el pecado nos hizo enemigos de Dios. Y préstame atención. Desde el momento que el ser humano da la espalda a Dios, no solamente hay un abismo entre Dios y el hombre. ¿Sabes qué cosa hay en medio? Muerte. Porque Dios es vida y sin Dios la vida no es vida. Tu corazón puede palpitar, tu pulmón puede respirar, tú puedes caminar, tú puedes saltar, pero no vives. La vida completa solamente se encuentra en Dios. Y el ser humano experimentó la muerte al distanciarse de Dios. Y para poder unir ese abismo de separación entre Dios y el hombre, porque el pecado nos tornó enemigos de Dios, era necesario un puente. Y ese puente tenía la forma de una cruz. Y en esa cruz, Cristo murió. Y cuando Cristo murió, colocó el puente de salvación, de restauración, de abismo entre Dios y el ser humano. Es decir, el pecado ya no nos distanciaría más. Ahora, mediante ese puente, mediante esa cruz, el ser humano podía volver a Dios y Dios podía volver a salvar al ser humano. Por eso fue necesaria una cruz. Y así como la historia que te conté de esta pareja, que en la cruz se encontraron y se reconciliaron, fíjate lo que dice la Biblia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, préstame atención a lo que dice la palabra de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Me encanta esta expresión. Reconciliación es una palabra que se usa cuando se habla de relaciones humanas. Cuando tú estás enemistado, cuando tú peleaste con el ser que amas, la única palabra que les une es la palabra reconciliación. Porque en la reconciliación hay dos elementos, perdón y amor. Esa reconciliación hace que el perdón y el amor se fusionen. Y ahí está la misericordia. Y a través de la reconciliación puedes tener un nuevo comienzo. Y fíjate una cosa. Aquí está Dios y aquí está el ser humano. Cristo hizo aquel puente. Por eso es que es el único Dios hombre que tiene las dos naturalezas. ¿Para qué? Para unir la santidad con la humanidad. A fin de que el ser humano corra una vez más, cruce ese abismo de pecado. Y a fin de que Dios pueda otorgarle una vez más la esperanza de eternidad. Así como fue el plan desde el comienzo. Por eso es que cuando vemos la cruz de Jesús, tenemos que verlo como un puente de esperanza. Como una oportunidad. Como un recomienzo. Y me encanta esta expresión. Cristo estaba reconciliando. Querido, querido, la reconciliación tiene un sabor dulce. ¿Cuántas veces te has peleado? Mejor no hago esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos dañado nuestras relaciones? ¿Cuántas veces nos hemos distanciado de las personas que más amamos? ¿Cuántas veces hemos herido a las personas? Y no hay nada más dulce que recibir el abrazo diciendo, yo te perdono. Vamos a recomenzar de nuevo. Vamos a comenzar una vez más esta historia. El pecado interrumpió la historia de eternidad y de felicidad entre Dios y el hombre. Y Dios dice, no, aquí hay solución. Y Cristo levanta la mano y dice, yo tengo la solución. Yo voy a extender mis brazos y yo voy a hacer ese puente. Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Él estableció el puente de reconciliación. Entonces, escúchame, Robert, María, Mario, Josué, escúchame aquí. Dios te ama. Y aquí de este lado, los brazos de Dios están abiertos. Cruce el puente, querido. Tome el camino. Hay un puente y en ese puente tú estás seguro. Deja el camino de oscuridad. Deja el camino de maldad. Deja el camino de autodestrucción. Y empieza a transitar, a caminar por ese puente, porque los brazos de Dios están abiertos para decirte, hijo, volviste al plan que yo tengo para tu vida. Yo te creé. No para que digas arruinado en esta vida. No para que andes destruido en los vicios. No para que andes, camines en la vida con la cabeza abajo, saboreando la amargura de pecado. Señor, yo te di la dulzura de mi gracia. Y la gracia de Dios se mostró en la mayor desgracia humana. Porque es así la gracia. La gracia divina se mostró en la desgracia humana. Y querido, quiero que entiendas algo. El ser humano solamente podrá encontrar paz, salvación, seguridad, vida y eternidad cuando cruce ese puente, cuando cruce esa cruz, cuando acepte a Jesús. Por eso yo siempre repito. Semana Santa no es para poder recordar un feriado. Semana Santa no es para decir, Cristo murió hace dos mil años atrás. Porque es un hecho histórico que trajo la salvación al mundo y dividió nuestra historia, sí. Pero Semana Santa es el momento para decir adiós, Señor. Gracias, pero no queden gracias. Te entrego mi vida. Camino contigo. Escúchame con atención ahora. No basta admirar a Jesús. Hay que aceptar a Jesús. Te voy a repetir una vez más. No basta admirarlo. Hay que aceptarlo. No basta mirar de lejos la cruz. Hay que acercarnos al pie de la cruz y rendirnos delante de Dios, reconociendo nuestra pecaminosidad. No necesitas llevar una cruz en tu pecho. No necesitas tener a Jesús. No necesitas tener a Jesús en el corazón. La cruz cerró el abismo. La cruz es la oportunidad para cruzar. De la muerte a la cruz. De la oscuridad a la luz. De la mortalidad a la eternidad. De la amargura a la dulzura. De la desgracia a la gracia. Pastor, ¿y qué es gracia? ¡Ah, qué linda pregunta! Es la palabra que tampoco se puede definir, querido. Si tú me preguntas, ¿qué es gracia? Yo te puedo decir, ¡ah, gracia es un regalo! Nosotros conocemos los regalos. Los recibimos. Pero no es suficiente para poder describir la gracia. Porque la gracia es una palabra que solamente conoce el significado del cielo. Tú y yo solo lo podemos experimentar. No lo podemos explicar. La gracia no se explica. Se experimenta. Se vive. Se disfruta. ¿Qué cosa es gracia? Si tú vas, hay diversas creencias en el mundo cuando hablamos de salvación. Por ejemplo, allí el gnosticismo piensa que tú eres salvo mientras más conoces. El legalismo dice tú eres salvo cuando haces. ¿Correcto? Hay que hacer. El perfeccionismo dice tú eres salvo cuando eres. Pero el cristianismo, ¿sabes qué cosa dice? El cristianismo dice tú eres salvo cuando crees. ¿Qué cosa es creer? Creer no es decir solamente Señor, yo sé que existes. Todo el mundo, casi todo el mundo piensa que Dios existe. Creer te lleva a una acción, te lleva a una aceptación. Y la palabra gracia entra a tallar allí. Porque cuando aceptas a Cristo, aceptas su gracia, pastor. ¿Y cómo acepto la gracia de Dios? Préstame atención aquí. La gracia de Dios es ofrecida para el ser humano como un regalo inmerecido. ¿Y cómo el ser humano recibe la gracia? Mediante la fe. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. En otras palabras, la fe es extender la mano para recibir la gracia. ¿Comprendes eso? ¡Qué maravilloso! Mediante la fe, yo creo y yo acepto. Yo extiendo la mano y le digo Señor, te acepto como mi Salvador, reconociendo mi pecado. Entonces, la fe abre mi mano para recibir aquella gracia que es gratuita. Gratuita para nosotros, pero para el cielo. Costó la vida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Gratis es para mí, es para ti, pero para el cielo costó una vida. Costó la sangre de Jesucristo, porque tú eres el objeto de su gracia. Si alguna vez pensaste en la vida que no tienes valor, que no sirves, la gente te dijo que eres un inútil, la familia te desprecia, te sientes solo y abandonado en la vida y piensas que nadie te ama, empieza a mirar a Cristo. Las brazos de Cristo se abren y cuando veas sus brazos abiertos, vas a encontrar en sus manos dos huellas. Y en esas huellas fueron dos huellas de clavos que traspasaron sus manos y esas manos fueron traspasadas por ti, porque Él te ama. Si crees que nadie hizo un sacrificio por amor, el sacrificio por amor ya fue hecho hace más de dos mil años atrás. Solo que cuando llegue esa gracia a la vida, transforma la vida, cambia la vida. Cristo nos justifica y también nos santifica. Y finalmente, Él nos glorifica. ¿Qué significa? Empieza a cambiar nuestro carácter. Cuando Él regresa, cambiará por completo nuestro cuerpo y nuestra vida por completo. Iremos a vivir para siempre con Jesús. Y todo comenzó allí en un plan de salvación y en la ejecución, donde Cristo murió en una cruz. Yo pienso siempre en lo siguiente. ¿Alguna vez tú sufriste por amor? ¿Pastor, el amor causa dolor, causa sufrimiento? A veces duele mucho. Pregúntale a un padre que no sabe qué hacer con su hijo que ama, que se está destruyendo en el vicio. Duele. ¿Tú sabes qué es perder un hijo? Dios sí sabe. ¿Por qué sufre cuando te ve perdido? ¿Tú sabes qué es ver a un hijo destruyéndose? Si tú eres padre, lo puedes saber. Mas Dios sufre cuando te ve autodestruyéndote. ¿Y sabes cuál es el amor no correspondido que existe en este planeta? El amor del hombre hacia Dios. Del ser humano. Dios da todo. Hoy te despertó. Hoy te dio vida. Hoy abriste los ojos. Hoy respiras. ¿Cuánto le amas? Hizo todo por salvarte. ¿Y cuál es tu actitud? ¿De indiferencia? ¿De ingratitud? ¿Por qué estás lejos de Dios cuando hay un puente que tienes que cruzar para la vida? ¿Por qué insistes en vivir una vida lejos de Dios cuando hay oportunidad de salvación? Querido, ha llegado el momento de parar en la vida y ver en qué dirección estás yendo. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Señor, cruza ese puente de salvación. Porque Semana Santa no se vive como un feriado. Semana Santa es el momento para aceptar a Cristo en la vida y empezar a ser santos junto a Él. Si así tú lo crees, cierra tus ojos. Escribe allí, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y cierra tus ojos para orar. Querido Dios, no merecemos tu gracia. No merecemos todo lo que hiciste por nosotros. Y nunca vamos a comprender tu amor en su plenitud. Mas hoy solo en gratitud queremos entregar nuestra vida. Y queremos que tú escribas una nueva historia. A partir de hoy, nos entregamos a ti. Toma nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente, gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a mi feliz salvo. Él me salvo. Fue por siempre, yo, perdido, yo, perdido y Él me halló. Él me halló. Fue por tu gracia 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 yo estoy yendo de acá de Buenos Aires este sábado va a haber bautizo y yo tengo fe, yo tengo paz, pero yo tengo los digamos, le pido a Dios y Dios me da ¿por qué tendría que bautizarme? tendría ¿qué sé yo? ¿es una obligación? ¿por qué deme un montón de cosas que no me convencen? ¿qué sería el... ¿es necesario el bautizo? me encanta esa pregunta Luis, creo que es que nos está escribiendo desde Buenos Aires él me hace varias preguntas y yo lo resumo en la última que me hizo, ¿es necesario sí o no? y ahí colocó varias preguntas y querido Luis, si es Luis, perdona si estamos cambiando ahí el nombre, pero si eres Luis, mira primero, un grande abrazo para ti, y me encantan las personas que siempre no se quedan allí con la duda preguntan, preguntar es de sabios, porque así uno aprende, fíjate una cosa voy a volver a explicar el asunto de relacionamientos mira, salvación tiene que ver con relación ¿relación con quién? con Dios ¿correcto? no existe no existe cristianismo sin relacionamiento no existe se resume todo en relación ¿y cómo se relaciona con Dios? caminando con Dios pastor, ¿y cómo camino con Dios? si yo no lo veo físicamente pues yo camino con Dios a través del estudio de la Biblia a través de la oración y a través de la adoración y la adoración involucra todos los aspectos de mi vida ¿comprendes? ahora, ¿qué sucede? así como en los relacionamientos cuando una persona conoce a otra empieza a conocer llega un momento en que dice ¿sabes qué? yo quiero hacer un pacto ese pacto tiene que ser público ese pacto se llama matrimonio lo mismo ocurre con una persona que empieza a conocer a Jesús y dice Jesús tú eres tan maravilloso tú eres tan bueno ¿sabes? yo quiero vivir para siempre contigo ¿ah, sí? muy bien hagamos un pacto y tú vas a encontrar que desde el Antiguo Testamento Dios le gustaba hacer pactos con el ser humano pacto con Abraham pacto con los hijos de Israel pacto, 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 pacto pacto es una alianza pacto es un matrimonio pacto es un acuerdo ¿comprendes? solo que ese pacto ese pacto es público ¿por qué necesita ser público? claro porque no existen amores secretos buenos no, no existen el amor el amor tiene que ser público eso de calladito que nadie lo sepa por ahí está medio curioso el asunto y me parece que no va a terminar bien el amor verdadero se publica el amor queremos que todos lo sepan por eso es que el matrimonio existe ¿para qué existe el matrimonio? para decir hoy delante de todos digo que yo amo correcto ¿y para qué es el bautismo? ahí respondo tu pregunta el bautismo es para decir delante de todos hoy no es que estoy aceptando a Jesús en el bautismo tú ya has aceptado a Jesús fíjate porque tú puedes aceptar a Jesús en silencio entras a un cuarto Señor te acepto Señor quiero que sea el rey de mi vida y amén se acabó y tú aceptas a Cristo en tu vida en silencio pero ese amor lo publicas ¿por qué lo publicas? porque quieres que todos lo sepan que ahora tu vida le pertenece a Dios porque has conocido a Dios mediante su palabra y quieres iniciar un relacionamiento con Él que va a durar por la eternidad ¿qué sucede? eso se llama bautismo ahora no es obligación correcto porque si es obligación tú ya te imaginaste un matrimonio por obligación sé que antes algunas cosas medias extrañas se hacían pero un matrimonio sin amor es la cosa más terrible porque el amor no es forzado el amor tiene que nacer y el amor nace a través del conocimiento a través del relacionamiento ahora el bautismo es un asunto voluntario donde tú dices ahora comprendí si Dios hizo todo y lo hizo públicamente fíjate con lo que te estoy diciendo Dios lo te dijo del cielo hijo te amo de nada hubiese servido eso no, no Él bajó y públicamente pagó con su vida nuestro pecado y pasó la mayor vergüenza porque Él fue crucificado semidesnudo hasta donde fue llevó su sacrificio por amor si Él no tuvo vergüenza de ir hasta lo extremo por ti ¿por qué tú tendrías que avergonzarte de tu amor por Él? ¿comprendes? entonces el bautismo es una decisión voluntaria nadie te tiene que obligar nadie te tiene que presionar es una decisión que tú tomas cuando conoces al Señor y dices Señor yo quiero vivir contigo el Señor te dice bueno, hagamos un pacto público para que todos lo sepan por eso es necesario el bautismo no es el final es el comienzo apenas hay muchas personas que tienen miedo al bautismo ¿y saben por qué? ah, no dice cuando yo bautizo tengo que ser perfecto no, es el comienzo es como cuando un niño nace empieza a gatear cuando empieza a caminar va a caer va a levantar pero ya nació por eso Juan capítulo 3 versículo 5 habla acerca del bautismo ¿sabes quién habla? Jesús allí dice Jesús le habla a un fariseo llamado Nicodemo y le dice así el que no nace de nuevo no puede ver reino de los cielos ahora dice el que no nace de agua y de espíritu fíjate el nacimiento de agua es el bautismo y el nacimiento del espíritu es diario porque tú puedes nacer una vez por el bautismo y de allí no nacer nunca más ah, espera un momento tú naces por agua a través del bautismo una vez y el nacimiento del espíritu es la búsqueda diaria por caminar siempre al lado de Jesús pedir que el espíritu siempre nos guíe te felicito porque sé que el espíritu santo está trabajando en tu corazón y si estás haciendo esa pregunta es porque ya lo has pensado y si tienes la respuesta te animo para que voluntariamente aceptes dar este paso de fe te mando un grande abrazo Luis que Dios te bendiga tenemos por acá quien nos escribió desde Argentina y dice buenos días quisiera pedir por mí porque tengo deseos de venganza contra mi ex y la verdad es que yo no soy así ¿quién escribe? no dice el nombre no dice bueno, querido o querida escúchame acá ese deseo te está matando a ti escúchame allí a ti te está matando tú estás pensando matar de suyo a otro no, tú estás muriendo porque el deseo de venganza enferma la mente te quita la paz te quita el apetito te quita el sueño es terrible y mientras tú lo abrigues en el corazón es como una serpiente venenosa un día va a soltar su veneno y a ti te va a acabar entonces por favor pide a Dios que te ayude pide a Dios Señor yo siento tanto odio siento tanto rencor yo no puedo manejar mis emociones mis sentimientos están descontrolados tú sabes que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, másedumbre y dominio Él te da dominio equilibrio y cuando permites que Dios haga ese trabajo en ti querido tú vas a superar eso una vez una cosa tienes que hacer primero el perdón limpia las heridas la oración cierra las heridas cura las heridas ora por esa persona y vas a ver que Dios va a ir limpiando tu herida va cerrando esa herida y va a ir quitando aquellos deseos que te están acabando a ti recuerda que el odio y el rencor no destruye a la otra persona destruye a la persona que lo tiene por favor pide a Dios en oración y cuenta con nuestras oraciones tenemos por aquí a Javier que nos escribe desde Bella Vista Corrientes Argentina nos cuenta que él está estudiando la Biblia le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Dios te bendiga y también tenemos aquí desde Ecuador que dice un abrazo a la distancia soy Nelly de Colombia y les pido oración por protección divina para mi vida me siento muy sola y les pido por mis hijos como no vamos a estar orando allí para que Dios te pueda proteger te pueda ayudar en todo momento grande abrazo para ti tenemos un audio que nos llega desde Uruguay lo vamos a escuchar buen día Pastor Belu buen día Dios los bendiga estoy trabajando y escuchando la radio como cada día quería darle gracias a Dios primero por un día más por sus cuidados conmigo y con mi familia quería contarles también que hoy abro mi hogar para un grupo pequeño con la temática de Semana Santa y bueno quería pedir que que oren para que Dios dirija todo y sea su su voluntad que pueda llegar a los corazones también pido y agradezco quiero que le manden saludos a Claudia mis compañeras que aceptó ir también que bueno que Dios nos bendiga les mando un beso grande y los quiero mucho que Dios te bendiga que linda labor que bonito que hoy puedas abrir las puertas allí de la casa para poder recibir personas para poder estudiar la Biblia Dios te bendiga quiero enviar un saludo muy especial desde Loma Linda California nos escribe Hugo y Pati Isabel Arias también desde Colombia Gavita Poma desde Perú y pide oración por sus sobrinos Charito Pacheco nos agradece allí por el mensaje Patita Vanto también Gris que lindo mensaje poderoso instrumento Dios te bendiga Natalia Ferreira quiere saludar a su esposo Carlos que hoy está de aniversario de casamiento bendiciones y felicidades a celebrar el amor y cada vez más cerca de Dios mientras esté más cerca de Dios estará más cerca el uno al otro Víctor Martín también nos escribe desde Perú Daniel Muñoz desde Colombia hay tantas personas allí sintonizando gracias por colocar su pedido de oración gracias por acompañarnos siempre llegó el momento más hermoso donde tú y yo nos juntamos para poder orar acompáñame cuando las manos se juntan para orar el cielo se abre para escuchar el momento más sublime ha comenzado querido Dios este momento es tan especial donde junto a miles de personas que están sintonizando el programa en diferentes partes del mundo hacemos un alto en nuestras actividades para colocar nuestra vida en ti porque nuestra vida solamente tendrá quietud y calma cuando descansa en tus manos y hoy queremos entregarnos por completo nuestras luchas dudas dificultades problemas como también las grandes satisfacciones y alegrías que nos das queremos tener la experiencia de este día de experimentar tu gracia en nuestra vida de caminar tomado de tu mano de poder avanzar hacia una eternidad contigo colocamos cada pedido de oración en tus manos y aceptamos una vez más a Jesucristo como nuestro salvador danos paz danos salvación en el nombre de Jesús Amén Radio Nuevo Tiempo presentó Hablar con Dios una conversación sincera y franca con nuestro padre Amén Gracias por ver el video.